Hola, buenos días. Mi nombre es Amalia Álvarez, soy directora de promoción de los sistemas de información agropecuaria en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Muchas gracias a CEPAR por la invitación a participar en esta actividad. Desde el año 2020 estamos impulsando una iniciativa que denominamos Desafío ACTEC con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones digitales que puedan resolver problemas del sector agropecuario uruguayo. En esta iniciativa, que es un proceso a través del cual se proponen cinco problemas que sería posible resolver con tecnologías digitales, se les da capacitación a emprendedores, se los guía para acompañarlos en un proceso para pensar posibles soluciones, se otorgan fondos para pasar el proceso de validación de las ideas de negocio a cada uno de los equipos que tengan mayor potencial para resolver los problemas planteados. Y bueno, finalmente se premian aquellas soluciones con fondos de capital semilla para que los puedan implementar. En la segunda edición del Desafío ACTEC contamos con el apoyo del IRTA a través de la colaboración de CEPAL. Dado que los recursos son finitos, se decidió acompañar a aquellos equipos que no habían accedido a fondos de validación de ideas de negocio con el apoyo de expertos del IRTA bajo una modalidad de mentoreo. Este proceso llevó unos tres meses la validación con el apoyo del IRTA. Esto fue un cambio que cambió de forma significativa los resultados que obtuvimos de los equipos que fueron apoyados al punto que, bueno, uno de los equipos que fue acompañado por el IRTA y por sus expertos en el proceso de validación de ideas de negocio resultó ganador del desafío. Este proceso nos llevó, este resultado nos llevó a evaluar de forma completa todo el diseño del desafío. Y en esta tercera edición que ya iniciamos, hemos incluido muchos cambios, entre ellos volcar todos los fondos de apoyo que tenemos para procesos de validación de ideas de negocios y además asegurarnos que todos los equipos que cuenten con fondos para hacer la validación de sus ideas de negocios también cuenten con un apoyo técnico para hacer el proceso de validación. Y, bueno, allí estuvimos en conversaciones con el IRTA para poder avanzar con ellos en este proceso y, bueno, veremos un poco la capacidad que puedan tener ellos para acompañar estos equipos o la búsqueda de otros mentores. Pero claramente fue un cambio significativo en el resultado obtenido y entendemos que fue extremadamente valioso y vamos a buscar la manera de asegurar que eso continúe y que forme parte del proceso estable del desafío. Y, bueno, en este proceso la articulación de IÑA fue clave. Fue fundamental para articular con CEPAL y con IRTA, facilitando el proceso del desafío, así como la comunicación, consolidando la información generada, bueno, de forma de asegurar el aprendizaje, ¿no? La evaluación y el aprendizaje de todo este proceso. Bueno, y por aquí los voy dejando. Muchísimas gracias nuevamente a CEPAL por la invitación y estamos a las órdenes para cualquier consulta adicional que pueda surgir. Gracias. Gracias. Gracias.